Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. TV Azteca confirmó el regreso del programa Enamorándonos. No obstante, esta nueva temporada tendrá cambios sumamente radicales. Y prueba de esto es que lo conducirá Penélope Menchaca y no la ya conocida Carmen Muñoz. Durante una emisión de Ventaneando, Penélope Menchaca dio algunos detalles sobre lo innovador que se viene para Enamorándonos. Mencionó que habrá nuevos participantes, así como especialistas que ayudarán a conformar las parejas. Asimismo, Penélope relató que se siente sumamente contenta, ya que a ella le encanta armar parejas, tal como lo hacía en el programa 12 Corazones. Sus palabras fueron, me gusta armar parejas, eso me divierte, me preguntan que si no me da miedo porque ahora me volveré a encasillar. Yo no tengo ese complejo, lo puedo hacer siempre. Por otro lado, Penélope Menchaca cargó contra Carmen Muñoz al asegurar que en los últimos años el programa Enamorándonos perdió mucha esencia, pues dejó de lado el objetivo de buscar el amor y comenzó a hacer otro tipo de cosas. Quisiera llegar otra vez a ese momento, en el que las parejas se conocen sin verse. ¿Qué me parece maravilloso eso? Porque te enamoras de lo que escuchas y no de lo que ves. Finalmente, Penélope Menchaca indicó que ahora en los portales los participantes tendrán la oportunidad de hablar más tiempo con el objetivo de que salgan más parejas, como ves. Si quieres estar al tanto, no olvides suscribirte a este, tu canal.